¡Hmmm! ¡Muy buenas chavales y bienvenidos a otro nuevo vídeo de Press! El ángel caído ha regresado con sed de venganza, ascendiendo a la turbia oscuridad para castigar el mal en su búsqueda de justicia. Serath es una guerrera celestial contundente que prefiere vagar por la jungla y usar su movilidad para facilitar una perfecta emboscada. Pero, por muy angelical y virtuosa que sea o parezca, Serath esconde un lado oscuro y feroz que se apodera de ella cada vez que mata a un enemigo, transformándola en una potente guerrera en llamas con un poder demoníaco. Su habilidad primaria, ubicada en la Q y llamada Furia Celestial, hace que Serath marque a un objetivo y desaparezca, golpeando a los enemigos en la ubicación del objetivo un total de 5 veces, siendo el primer y el último golpe garantizado en el objetivo. Cada golpe hará daño físico y aplicará efectos on hit con un 75% de eficacia. Los golpes adicionales que se den al mismo objetivo, en caso de que solo haya uno, infligirán un 20% de daño. Además de todo ello, en su último golpe Serath se transportará a la ubicación del objetivo marcado, lo cual nos puede ayudar a perseguir a enemigos que estén huyendo, por ejemplo, mediante la verticalidad del mapa o hayan utilizado un blink. Si el objetivo marcado muere, Serath se teletransportará de inmediato. Además, una cosa interesante y que debéis saber es que Serath aparecerá siempre hacia donde estéis mirando en la pantalla, con lo cual, si queréis aparecer delante o detrás de vuestro enemigo, deberéis cambiar el enfoque de vuestra pantalla, tal que así. Hemos de tener en cuenta también, y muy importante saber, que durante la canalización de esta habilidad, Serath se volverá inmune al control de masas, por lo que es una habilidad clave para esquivar habilidades de enemigos, así como para reducir la distancia contra nuestros adversarios. La habilidad secundaria de Serath, llamada Ascenso y ubicada en la tecla E, hará que Serath se eleve en el aire y se mantenga en suspensión durante casi dos segundos. Durante este tiempo podremos seleccionar un área donde aterrizar, haciendo daño a todos los enemigos dentro del área seleccionada. Podremos utilizar esta habilidad como una herramienta de persecución de enemigos, para huir de combates que no nos interesen, o para movernos rápidamente por el mapa, haciendo uso de la verticalidad del mismo. Castigo es la siguiente habilidad de Serath, y está ubicada en el botón derecho del ratón. Con ella, Serath batirá sus alas hacia adelante con gran fuerza, haciendo daño a sus enemigos y ralentizándolos durante un periodo de tiempo, lo cual nos ayudará a huir de situaciones embarazosas o para atrapar a enemigos que intenten escapar. Esta habilidad reiniciará el cooldown de nuestros ataques básicos, por lo que es interesante encadenarla entre nuestros ataques básicos para hacer un serio daño a nuestros enemigos de manera continua. Y antes de hablar de su pasiva, la cual digamos que va ligada a su ultimate, hablaremos pues de la ultimate de Serath, su habilidad definitiva llamada Herejía, como siempre ubicada en el botón R. Al activarla, Serath sucumbirá su corazón a la oscuridad y adoptará una forma demoníaca, haciendo daño físico y prendiendo fuego a sus enemigos. Además, durante los 7 segundos que dura esta habilidad, Serath obtendrá velocidad de movimiento, velocidad de ataque y se potenciarán sus ataques con golpes infernales. Estos golpes prenderán fuego a las unidades enemigas al impactar, haciendo daño verdadero durante 4 segundos. Estos ataques se acumulan con aplicaciones sucesivas. Ahora que ya conocemos su habilidad definitiva, hablaremos de su habilidad pasiva, llamada Gracia Caída, donde los recuerdos de los héroes enemigos asesinados quedan atrapados en una esfera para que ella los consuma. Es decir, cada vez que Serath mate a un enemigo, aparecerá en dicha ubicación una esfera demoníaca que durará 10 segundos. Cuando Serath atraviese esa esfera, los tiempos de reutilización de sus habilidades básicas se reducirán enormemente, y su habilidad definitiva se activará de manera automática y sin ningún tipo de coste. Además, no importa el cooldown que tenga su habilidad definitiva, ya que se activará de manera automática independientemente de cuánto le quede de cooldown. Por lo tanto, si matamos a varios enemigos en cadena, podremos ir activando automáticamente y sin ningún tipo de coste su habilidad definitiva, siempre y cuando Serath consuma sus almas antes de que la esfera desaparezca. Espero que os haya servido de ayuda para aquellos que no conocíais demasiado a este héroe, y recordad que podéis ver todas las guías y tutoriales de predecesor en mi canal. Así que para no perderte nada, suscríbete y activa la campanita. Un saludo y a cascarla, chavales. ¡Adiós!